Voy a dejarte, pues no me queda otro remedio Ya me cansaste y no hay amor ya de por medio Solo me llevo mi soledad como equipaje Que lo demás se quede aquí, eso te pertenece a ti Si cuando vine nada traje Voy a dejarte, no me quedo yo otro rato Ni siquiera para oírte Y ya eres libre, no hagas caso del contrato Que acabo por divertirte Ya no me importa Dejar lo que antes fue tan mío Quiero morirme por aquí De todos modos junto a ti Me iba a morir pero de frío Voy a dejarte, no me quedo yo otro rato Ni siquiera para oírte Y ya eres libre, no hagas caso del contrato Que acabo por divertirte Dejar lo que antes fue tan mío Quiero morirme por aquí De todos modos junto a ti Me iba a morir pero de frío ¡Gracias por ver!